que sale de amstrad cpc sobre el proyecto sobre la pantalla de carga el propio xenomorf que ha compartido el enlace aquí pone para compensar pongo estas imágenes al final del vídeo que salen dos imágenes que digo bueno y ahora hay un proyecto pero que esto no es el juego de amstrad esto hasta que salga la versión de cpc algún día quizás yo creo que esto no va a salir en cpc que simplemente para darle relevancia esto esto al juego de pc que está hecho yo creo que una especie de 20 encima creo que va bastante peor el scroll costea y han puesto el graficito de la navecilla ese vamos que han guardado el alcón 2020 bueno con ventaja que están soltando cositas no aquí hay una especie de hack qué qué bueno yo yo que sé a mí es que los hacks nunca me han hecho mucha gracia pero bueno porque eso de guardar la obra de otra persona y más estamos hablando del mundo de de la escena no pero bueno si lo hacen con cariño y amor pues vale pues muy bien no no hay nada no hay ninguna clase de esto se hace mucho tiempo un grupo de monstruos legendarios se unieron para crear de villan park el parque de atracciones más impresionante del mundo pero tras décadas trabajando y viviendo bajo las brillantes luces las criaturas de la noche han olvidado lo que se siente al vivir salvajemente bajo la oscuridad de la noche esta noche dárcula ha decidido retirar todas las bombillas del parque para mostrar a los monstruos la belleza natural de la luna sobre el cielo negro adelante dárcula esta será tu gran noche de guay la premisa de que premisa más regulera o sea no sé no sé controles cursores más espacio cua más espacio palanca de mando vale vamos a jugarlo con qa o p aunque son protestantes les perdonamos sabemos que no lo hacen con con esto oye lo han liberado y no han puesto opción para donar nada no yo creo que cuando le dé aquí me dirá alguno y tener rentabilidad que se vea más bonito más feo mientras parezca más o menos profesional pues bueno tiran para adelante entonces el empaquetado y todo eso mientras sea un poquito atractivo un poquito nada más y si lo hacen de inteligencia artificial que es lo que va a ocurrir porque la gente va a empezar seguramente a apoyar su negocio en esta inteligencia artificial y cuando esta inteligencia artificial empiecen a cobrar la empresa por su uso veremos a ver qué es lo que pasa con con mucho con muchos aspectos de un producto no como el diseño gráfico y el tema de del aspecto estético que como no que lo de inteligencia artificial creo que empezará por ahí a comerse a tostar ya sustituye a gente pero bueno gracias a brundi por la pantalla de carga troco loco por el cargador de basic chema y no sé quién por muy bien pero eso no es por el la resolución o sea no por el diseño de animales es por el bueno si eso entra dentro del diseño de animales pero eso por la rutina de los enemigos que hay que calcularla muy bien para dejar al jugador siempre una salida y eso es complicado por eso el diseño de niveles es lo más importante de un videojuego siempre a lo más lo más importante el tema de hacer que el juego sea divertido o sea tener que dejar una salida siempre las discotecas tiene que haber una que si no hay una salida una mierda y ya lo que hay salir nunca más una salida claro las diagonales pero eso no importa siempre y cuando te dé tiempo a recalcular o te dejo un espacio siempre o sea cuando tire la los huesoscillos pues tiene que haber un buen hueco para que tú te puedas escapar para que ha complicado complicado está bien que tampoco es una cosa un problema muy grande la mecánica está chula un juego de esos de un 6 y un 7 vale chulísimo para mí es un juegazo de un notable bajo o un notable más está muy chulo los gráficos me recuerdan mucho a los de espectro tú coge y tener en cuenta lo del esqueleto no sube o no te muevas hasta que lo dispare se te puede adaptar como baje como maje me encierra ahí no hay no tengo salida vamos a bajar para abajo estoy a punto de pasármela no como suba no me han dado una vida o algo teo 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 me ha disparado ostia que mala suerte corre 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 pero se me quedaba una vida que injusticia más grande a punto eh estoy a punto espérate espérate la última que lo intento bueno está está muy chulo pero bueno tiene algunas pequeñas cositas que lo harían mejor lo que pasa que bueno es cuestión de simplemente desviarle también el truco al juego ostia pero bueno lo del morciélago ese también es un poquito injusto no ha aparecido justo donde estoy yo que mala leche es por ejemplo si yo dejo el espacio pulsado se queda como un ratito más pulsado o sea no puedo parar en seco por el bon jack es una de las cosas chulas que tenía el control y es que era muy muy impreciso si tú dejabas de pulsar se paraban se paga en seco el el bichito no sé con que cae el bon jack cae una rata cae una rata cae el de bon jack cae un ratón una rata un murciélago no es una jugabilidad muy chula eh es muy adictivo el juego le falta un toquecillo para que sea totalmente ehh y nada como se dice asequible no desde el principio sin mucha práctica aquí esperamos que dispare hay que esperar que dispare el esqueleto si no hay vamos a ver uy falta maldito vamos a avanzar ahora y cabrito el esqueleto no pero que más leche tiene este esqueleto tenemos más leche no 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 lo que te que trae que trae que trae venga disparo mamón hostia hostia bueno me ha gustado mucho me ha gustado mucho lo voy a proponer para reto de maestras mira porque no sabía yo para el final de este año qué es lo que podía ser hombre un juego que está diseñado por loco malito y grisor estos dos pues tienen que ver con muchas recreativas actualmente o sea, juegos orientados al género de lo que se puede llamar recreativas, no matamarcianos horizontales o plataformas de acción, como por ejemplo Maldita Castilla y no sé, no me acuerdo de mis juegos, lo siento mucho, Grisor y Locomalito han hecho un millón de juegos chotísimos con el Hiper Hydra, me parece que se llama, voy a buscar nombres para decir los juegos chulos que han hecho Locomalito, que no, que era Hiper Hydra, era Locomalito juegos, voy a decir las cosas bien en condiciones, vale Idora, eso, me lo he inventado Darkula también lo he hecho a él o sea, son juegos muy bien diseñados Super Hydra, ¿no? como era, mira, el mutante ese, no sé qué juego es siquiera vamos a ponerlo aquí ya que estamos aquí vamos a echar un vistacito al original, que es este y está muy chulo es como una recreativa de Atari o de Lanco de aquella época la de Vimeo va a verlo en grandote va a verlo en grandote a ver si es muy diferente la jugabilidad la premisa es absurda como los juegos de aquella época está bien, es una buena conversión no la veo mal, eh es verdad que el espacio entre bombilla y bombilla aquí hace que sea mucho más jugable y cambie el tipo, ¿no? de maniobra o sea, los murciélagos aquí también son muy puñetanos, eh creo que es una buena adaptación se podría haber hecho mejor la verdad en modo 1 yo creo que es en modo 0 lo digo por la resolución que gracioso pero bueno, mira tenemos la conversión de este videojuego que mola un montón quieto, quieto ahí salta, salta madre mía los murciélagos aquí son una muerte y el fantasma trans también míralo, míralo madre mía son muy difícil nada más que de verlo me estoy poniendo nervioso bueno, pues mucho creo que es una buena conversión no está nada mal ¿vale? es verdad que yo creo que a lo mejor en modo 1 hubiera sido mejor por el tema de los espacios, ¿no? entre bombilla y bombilla que parece que está todo un poquitín pero está bien no, no, está bien está bien viendo la referencia creo que queda bastante guay no, es lo que he dicho ¿no? entre, del 1 al 10 pues le daría entre un 6 y un 7 según si más adelante han hecho un buen diseño de niveles claro, han adaptado esto y claro hay un problema de espacio hay un problema de diseño que han tenido que solucionar de alguna forma ¿qué es lo que pasa? que no se juega exactamente igual no han podido trasladar la misma mecánica pero bueno está chulo, está chulo y bueno pues yo aconsejo el mutante este que no sé qué juego es Freeware o sea, podríamos jugarlo perfectamente todos estos son gratuitos super sí, mira, no he equivocado no era Hydra era Idora super Idora juegazo de navecita yo estoy muy enganchado ese juego lo que pasa que lo tengo en la Playstation 4 y claro como no ha enciendido desde hace prácticamente 6 meses increíble no ha enciendido para nada no sé ni para qué me he hecho con ella vale y ha hecho juegazos han hecho juegazos el Idora este la primera parte que no ha jugado ha hecho un montón de juegos que son como recreativas o sea, están orientados al tema de recreativas actuales ¿no? o de como de por ejemplo de System 16 de ese tipo de de ese tipo de hardware bueno, esto parece más bien un cartucho de Nintendo en Titanium System totalmente 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 hay de recreativas ¿no? pero normalmente lo que más les gusta mira, esto es una especie de Smash TV bueno, tenemos que matar entonces maldita sea bueno, esto está más orientado que últimamente están haciendo como juegos más ¿no? tipo NES este por ejemplo al que yo me refiero que está chulísimo o sea, es un juegazo además de un diseño de niveles a ver yo voy a decir una cosa que está muy chulo ¿vale? pero a mí este juego por ejemplo me recuerda constantemente a otros juegos yo no voy a mentir hay muchas zonas que yo digo esto no es de Retail esto no es de de Thunder Force esto no es de porque tiene cositas ¿no? de otros juegos pero el juego está muy chulo ahí me suena mucho al Parodius no al cuál es el que parodia Parodius el Nemesis no no me acuerdo ¿vale? está muy pero que muy bien y mola un montón Maldita Castilla por ejemplo que es un Ghost and Gold un Ghost Goblin mejor dicho a a los hispanos con mucho sabor ibérico y mola un montón este juego el trailer que mola nos la mola un montón el trailer como mola estos dos han hecho el nárcula a estos venimos el consejo que jueguéis a todos estos juegos yo no sé si hay que comprarlo o no a ver por ejemplo vamos a Maldita Castilla sé que sí que entienda a mí lo pone ah si lo pone en arcade yo este no sabía que este está en arcade o sea este no lo podemos ni comprar ni jugar de 1981 como un arcade de 1981 pues mira que gracioso son gente que se ha como enmarcado una especie de género ¿no? o de género clásico y mola bastante mira todo lo que pongo FreeWare creo que se puede jugar o sea aquí tenéis juegos para regalar lo voy a poner aquí y vamos a jugar títulos de esta gente porque mola un montón FreeWare a ver si lo podemos descargar mira está la primera parte dice Mertion ha declarado la guerra sobre la estrella Omios toma el control de tu nave y vuela bueno así vale muy bien plataforma fijaos que como mola la conversación amstanita a ver esto ya lo sabía yo pero yo no sabía que tenían tantos títulos para descargar gratis yo creí que se habían pasado ya al capitalismo del bueno están todavía en esa fase ya pues muy parecido al de Playstation 4 lo que pasa es que tiene otras cosillas pero como mola está el primero y lo tenéis gratis es que estos juegos son titulazos que maravilla pero es que estos regalan demasiado instrucciones no podemos poner instrucciones a ver coleccionamos vale no me interesa vamos a jugar fíjate que la han doblado y todo es todo un trabajazo esto es para PC pero bueno con su se me ha ido la pinza a ver si puedo coger eso toma 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 mardita agua ahí está o sea no tiene nada envidia de muchos juegos comerciales y te lo regalan ahí por la cara hombre gracias a estos tipos de juegos pues han más conocido y han hecho por el Super Hydra porque esto luego lo han sacado el Super Hydra que es un poquito diferente con mayor resolución y han trabajado un poco más los niveles bueno trabajado supongo yo que lo han adaptado a ofrecer un poco de contenido más pero esto es todo un juegazo y a ti y Crowell que te gusta tanto lograr a ti que yo no sé que clase de abogado eres pero tú tienes que tener millones juntados tienes que tener como el tío Gilito una piscina llena de manadas de oro que cuando te lanzas pues piden la baja porque está claro que te va a partir de riñón pero mira te gusta mucho lo gratis a ver si te compras como pase por aquí el abuelo multimedia te va a decir otra vez lo del Windows para que te compres un ordenador no sé qué clase de internet tiene el abuelo multimedia en que te compres otro ordenador será para que eches partidas con nosotros algo está deseando porque le caes bien al abuelo multimedia a bocato a mí también me caes bien a Bessar no no te lo voy a negar a veces no me caes bien porque era un abogato malvado no te compras era un abogato malvado te veo con los con los bigotes y un juegazo un juegazo con una bomba con una bomba ahí ahí dame ítem verde de box dame ítem de box qué pasa con los poemitas vámonos vámonos abascar abascar la nave y cómo molaría un juego a ver han hecho un montón de juegos con el rollo de la izquierda con el coleta podría acabar de hecho un abascar montado a caballo y una espada liando la parda toma oh ahí va toma toma uy así me pasó el primero hostia me han dado un palizón se ha acabado no tengo bomba no tengo bomba no pues esto es juego hay que echarle un vistacillo hay que hacer ese especial vamos a empezar por este lo que pasa es que tendré que jugar un ratejo más para enseñar un poco más del título pero es que esto está gratis que también hoy tendremos zona mendiga porque como está regalando a un título a ver si alguno está un poquito mejor que los últimos que han regalado que vaya tela fíjate tú regala un juego yo me quejo a ver si consigo pasarme esto cada vez tengo el disparo más mierda juegazo y está gratis en la página de loco malito bueno para ver si estáis por aquí y os queréis bajar los juegos de loco malito y grizo que tipo son todos muy chulos pues los que pongan freeware pues los podéis bajar y podéis disfrutar de juegos molones ahí bueno claro tiene que gustar el género hay en 3D hay en modo 3D para que te pongan las gafas de las dos cartulinas para que te acabe el ciego y os va mola mucho mola mucho los juegos hay que hacerle un especial a esta gente porque estoy viendo que hay aquí 1, 2, 3, 4, 5 5, 8 la maldita castilla está gratis 8 11 11 12 13 14 hay 14 juegos gratis chulísimos para echarle un vistacillo y y bueno pues tendremos que hacerle una semblanza a loco malito que colabora mucho con grizo el 87 ya pues vámonos a más noticias hay que ver lo que nos ha dado d'árcula d'árcula no es de que donde es y este juego te parece guay te vamos a echarle un vistacillo a ver otra Soja oye, pues mola, vamos a echarle un vistacillo a estas lunas de de Darksalon, que esto dice que sale el 6 de abril de 2023, que pues te quedas, te quedas un huevo, pero como le dan premio antes de salir, te voy a tener buena pinta el juego, eh, con esas randas, esos randalizados, eh, de 16 bits, molones, lo hice a propósito, jajajaja, jajajaja, está gracioso, eh, mira, tiene pantallas tipo el mismo, hostia, que mecánica más graciosilla, no, ah, un juego tipo Lemming, un puzzle de acción, odio que me ocurra esto, jajajaja, ahogad dulce y pizza, jajajaja, mola, eh, jajaja, que capullo, ese rayo, pero está, está chulo, eh, este, lunas de, de Darksalon, se ha inventado eso, se ha inventado. Nosotros vamos a morir, todos vamos a morir. Pues sí señor, sí señor, muy inspirado en, en, bueno, los Lemming, o otras mecánicas parecidas a un Lemming sería, porque claro, en los Lemming no hay un personaje intentando que se los coman, sino, yo recuerdo el gratis Fan House, que también está basado en otros juegos, como el Flickr de SEGA, eh, pero está muy chulo, eh, está muy chulo este juego, oye, pues mola, mola, vamos a ponerlo en Blacklist, para que nos avise cuando salga, ¿dónde está este? Yo estoy dado, destino de alta, en la seguridad social de Steam, no, no estoy, ¿no? Melchior Mansion es completamente gratis durante el periodo de Navidad y durante todo 2020, trae para siempre realidad, descarga desde, pero este juego cae, y este juego que pinto, y este juego, a ver, está en Ichio, vámonos a Ichio, a ver, vamos a ponerlo, vamos a otro, ah, no, a Ichio, sí, sí, a Ichio, dice un ritmo rápido de innovación, pero no, 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 no entiendo, pero esto cae, es un juego para, es para Windows, es un juego para Windows, tipo, vamos a descargarlo, vamos a ver si esta gente, que mola, a ver, este dispara, no, el otro no salta, eh, no, he puesto los controles mal, todos mal, arriba, abajo, ah, no, lo he puesto bien, pero, está muy chulo, está muy chulo, me gusta mucho, eso, eh, parece algo, ¿no? Le van a matar. Sí, el otro es para coger objetos. Pero, los cojo automáticamente, ¿no? Espérate. O sea, un poquito complicado orientarse, antes, por defecto, está más opuesto que como lo he puesto yo. Espérate, a ver si puedo coger esto. No puedo cogerlo. Está chulísimo el juego, eh. O sea, ya que estoy, y ya que en su día yo dije, es que no hacía falta un remake, hay que jugar al original de la Bedia del Climbing. Hostia, me ha dado lo que sea, me he muerto, que sea el tiempo, ¿no? A ver, ¿aquí hay algo? No, no hay nada. A ver, abajo. Eso que es, es que los libros y todo esto, no sé cómo cogerlo. Están como encima de una mesa, a lo mejor es que crece o algo, el personaje. Quieto ahí, quieto ahí, ahí. Es que es chulo. La llave verde tengo ahora, ¿no? Podemos coger vino o algo. Se está goteando. Ah, que la puedo soltar, se solta la llave, la otra llave. No me entero muy bien. No, no la he soltado. Pero, ¿y los objetos estos? ¿Qué crees que he hecho ahí? ¿He hecho algo? Hostia, un pesadizo. Hostia, me he matado. Bueno, pues, y ni todas las mecánicas de los juegos clásicos de mi coordenador, ¿eh? Y muy bien actualizado. O sea... Hostia, he bajado de nivel. Muy chulo, muy chulo. Me ha encantado, me encanta, me encanta. Chulísimo. Hostia, me da la sensación esa de estar jugando a un juego de... De aquella época. Y además, isométrico. O sea, con las mecánicas de los juegos isométricos. Pero... Pero bueno, ¿qué estás leyendo en algún lado o qué? O es que esto es parte de la tía Attack. Yo la tía Attack, que de hecho hay una versión mejorada para Amstrad. Bueno, una versión, no, que no había. ¿Eso qué, eh? Hostia. ¿Qué ha pasado? Me he matado yo solo. Bueno, pues, chulísimo, chulísimo el juego, ¿eh? Y encima... El reto Amstrad número 48 fue Enduro Racer, la conversión de la recreativa de SEGA, donde se simulaba una moto de cross, donde teníamos que tirar hacia atrás con el mando para levantar la moto y saltar los obstáculos, ¿no? Y dábamos un salto. La recreativa molaba bastante. Por nuestra parte, Amstrad recibió un port de Spectrum bastante regulero, mediocre, mal programado. Muy lento respecto a la versión base. Y bueno, estaba entretenido. La verdad que funciona bien dentro de su mediocridad y de la necesidad que teníamos entonces de disfrutar de la recreativa en casa. Era cercano a la mecánica de la recreativa y nos lo pasábamos bien. Y bueno, mucha gente le tiene muchísimo cariño a este juego. Yo también lo disfruté bastante. Os dejo con una de las mejores partidas que esta temporada he tenido con este videojuego. Por ahí tengo que tener un Amstrad contra el mundo a ver si no encuentro, lo edito y lo resubo. Porque era muy interesante ver todas las versiones que hubo de la recreativa de SEGA. ¡Ay! ¡A ver si por en medio! Vale, por en medio, no hemos caído ninguno. En la primera es sencillita. Cuestión de plantar, ¿no? Vengan a jugar. Yo, la recreativa, recuerdo, yo me lo he pasado muy con la recreativa. Porque tampoco es que este hace mucho. Yo, es lo que he comentado, yo era muy agarrado, bueno, agarrado. Yo creo que era un niño normal y corriente. Hoy en día es que le llevas agarrado cualquiera. Hombre, yo, es que para jugar estas monedas de gastarte pasta teniendo en casa un ordenador, lo vi es una tontería. Pero claro, cuando salías por ahí con tus padres, mira, esta vez lo he hecho bastante bien. Tengo que aprender a frenar. Eh, he frenado, estoy frenando. Pero bueno, para que se lo falla. Estoy frenando, hombre. Pero esta máquina era muy guay porque podía dar unos golpes con el manillar. Que yo recuerdo, que le daba fuerte, ¿eh? Echabas para atrás el manillar de motocross. El manillar de motocross. Y es que las muebles de SEGA, las máquinas de SEGA normalmente, los submuebles eran muy chulos. Pero chulos, chulos. Y es que yo, suzuki, tú, su... ¡Uy! Frena, 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 maldito. Frena, contra, colócate por el medio. Ahora, ahora. Bueno. Me lo como, me lo como, me lo como, me lo como, me lo como seguro. Yo sabía que me lo comían. Y eso estaba muy guay. A ver, que no solamente SEGA no hacía muebles... Hacía las paradas recreativas. Pero sí que fue la primera que realmente cambió el panorama. En los salones recreativos japoneses que luego lo exportaron. Teniendo en cuenta que casi todas las compañías japonesas de videojuegos tenían accionarios... O eran propietarias de gente de Estados Unidos. Y todo eso se exportaba a Estados Unidos. Y de Estados Unidos, por supuesto... Ay, mira, creo que voy a llegar, ¿eh? Si no me choque, si no se cae... Se va a caer. Sí, llego, llego a tercera. Llego a tercera. Muy bien. A ver, el agua. Aquí hay que evitar el agua. Y, y, y. Salta. Hostia, hostia. Ahí me pegó un hostia. Agua. Para mí todo es agua. Corre, corre, corre. Corre, corre. Cramo el 1111. Comenta, no se ve un carajo. Yo no veo nada. Vamos, si, si creen que yo voy a localizar el agua, dice los consejos, intenta evitar el agua. Para que te frene. Que aquí el agua, ¿dónde está? Porque localiza el agua cuando ya está encima. Esta, esta fase no es tan complicada. Luego viene a la cuarta, que sí que es difícil. La cuarta sí es difícil. Ha tenido suerte. Eh, salta, salta. Fíjate. Ahí, que no me quiero salir fuera. Ahí. Muy bien. Eh, la piedra. El perro. No, y si pasamos del salto, yo paso del salto. Error. Ha sido un error. Pero esta es más sencillita. La tercera es más sencilla. La cuarta, porque esta no es nada más que esquivada y un poco de potra. No es más. ¿Cómo más? No es más. ¿Cómo más? Siete segundos. me salgo de la pista pero no hay nada que me tire al suelo se supone que estoy como en una especie de lago que le echa una zona ahí el espacio pero el segundo no lo conseguí yo pues no me he estrellado no me he estrellado y no lo conseguí voy a coger esta puntuación he hecho 670.000 puntos pues no tratan más lo vamos a dejar aquí yo creo que está bien vamos a jugar